Siento que la vida se me acaba Tu guarda silencio, sé que estás ahí Hoy mis enemigos se levantan Tu guarda silencio, sé que estás ahí Tú me conoces, sin ti no puedo resistir Cuando mis hermanos te proclaman Jesús, no pasa el tiempo Ya tú estás ahí Veo a mis hermanos cuando sanan Cada momento te pueden oír Quiero ser tuyo Confírmame, confírmame que estás aquí Quiebra mi orgullo y mi razón Encienda el fuego de mi corazón Enséñame, quiero sentir Que estoy muriendo poco a poco Que solo tú eres quien vive en mí Quien vive en mí Ahora es cuando el fuego se derrama Ya no hay silencio Te toca hablar a ti Ahora es cuando siento Que me llamas Ya no hay silencio Te toca hablar a ti Quiero ser tuyo Confírmame, confírmame que estás aquí Quiebra mi orgullo y mi razón Encienda el fuego de mi corazón Enséñame, quiero sentir Que estoy muriendo poco a poco Que solo tú eres quien vive en mí Confírmame que estás aquí Confírmame mis en mí Confírmame sin por ti Confírmame mi tú Confírmame Jesús Confírmame que estás aquí Estás aquí, quiebra mi orgullo y mi razón, enciende el fuego de mi corazón, enséñame, quiero sentir que estoy muriendo poco a poco, que solo tú eres quien vive en mí. Vive en mí, 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 vive en mí.